Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Yo supo desde el arte de mi país, arte que se vive con sinceridad Su fruto dulce dorado como el maíz, y crece bajo el sol de la fraternidad Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando, es tu Copa de América, todos goleando Un once de estrellas descubrirás, su nombre quedará tapado en el cristal Con letras luminosas me lo gritarán, los muros y los pájaros de la ciudad El cielo se abrirá como una alucinación, toda mi gente vibrará de emoción En cada mirada habrá un rayo de sol, cuando el estadio antiguo grito Salve el artista, salve campeón, salve el celeste de mi corazón Toda la violencia se mira a la basura, se acaba el siglo XX, comienza tu aventura No tengo que ganar, no tienes que ganar, el corazón de todo el mundo Todos goleando Es tu Copa de América, todos goleando Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad Es fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano Tenemos que ganar, el del Uruguay, el corazón de todo el mundo Todos goleando Es tu Copa de América, todos goleando El cubo de América, todos goleando Tu Copa de América, todos goleando Tu Copa de América, todos goleando Te alegro, tu Copa de América, todos goleando Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quien soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan y no juegan mal Si no fuera por el juego Su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi corazón Todo bien o en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todo, vamos todos a gozar Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una echada sin poder gritar un gol Y a la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber diferenciar Entre lo que juegan bien o juegan mal Todo bien o en el mundial Simplemente hay que jugar Y vamos todos, vamos todos a gozar Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del murguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha a la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos, vamos arriba a la celeste Vamos, desde el cerro a Bella Unión Vamos, como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, vamos arriba a la celeste Vamos, la de ayer y la de hoy Vamos Muchas acciones de los pibes Los botines del cincuenta Rock and roll y bandoneón Cuando juega, ahora voy, colo en tres millones Coro en las agujas Coro en el corazón Coro en el mundo y gira el balón Coro en el pinto de la ilusión Como la orgulia de aquella canción Vamos Uno, cuatro campeones De América y del mundo Vamos A Chaiti se muestra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de unión Vamos, 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 vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Con la pinta de un gorrío Vamos Con linaje de rebelde Si para cada que se muero Con destino de campeón Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cacha a la celeste A las páginas de gloria Escalón por escalón Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro de junio Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy